Si sales de casa, usa siempre mascarilla, mantén dos metros de distancia, lávate las manos con jabón y usa alcohol gel, no bajes la guardia. El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación T, para mayores de 18 años. Bienvenidos a Noticiero Hechos, miércoles 16 de noviembre de 2022. Es un gusto que nos acompañe junto a Lorena Mengíbar, necesidad Carolina Baisa, producción, staff número uno, servidor Carlos Artiga, le da la bienvenida. Lorena, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, amigos televidentes. Muchas gracias por estar pendientes de Hechos AM por madrugar junto a nosotros y por avanzar así en la semana en compañía de la señal de Canal 12. Gracias a quienes también están pendientes de la transmisión en redes sociales. Recuerde que en Facebook nos encuentra como Noticiero Hechos. Les compartimos los titulares de esta mañana. Sigue incrementando la cifra de contagios diarios de COVID-19 en El Salvador. Conozca los datos revelados por el Ministerio de Salud. Nuevamente genera alarma el volcán Chaparrastique, que en las últimas 24 horas registra explosiones y emanación de gases. Protección Civil emitió un aviso, así como una serie de recomendaciones para los habitantes de la zona. Su primera caminata espacial realizó el astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio en la misión que lo está llevando a hacer historia en la investigación científica. En Noticias Internacionales le contamos si la misión no tripulada Artemis I logró emprender su viaje a la Luna, pospuesto en varias ocasiones por problemas técnicos y del clima. Bien, comenzamos con la información. Este martes, es decir, ayer, fue aprobada en la Asamblea Legislativa la extensión del régimen de excepción. Algo que veníamos anticipando, que es muy probable que se venga dando, que venga sucediendo. A medida avanzamos en el año 2022, puesto que las autoridades han anunciado que van a continuar con las medidas. Y esto explican por qué es necesario que se mantenga esta medida extraordinaria, tal cual es el régimen de excepción. Vamos a tener una reducción de la tasa de homicidios con respecto al año pasado superior al 50%. De acuerdo con el titular de seguridad, se debe a la implementación del régimen de excepción que de marzo a noviembre de este año ha dejado como resultado la detención de 57.568 pandilleros, de los cuales 843 fueron perfilados como cabecillas. Nueve sillas de la principal estructura criminal en el país que se encuentran en manos de la justicia, así como la incautación de 1.862 armas de fuego, 2.276 vehículos, 13.556 celulares y más de 1.4 millones de dólares en efectivo. Y gracias a esa reducción de estos índices de criminalidad, que los millones de salvadoreños honrados podemos salir a las calles y disfrutar todas las bellezas y eventos artísticos y culturales que ofrece nuestro país. Villatoro también informó que en lo que va de la administración del Ejecutivo se registran 238 días sin homicidios. No vamos a tolerar que estas estructuras sigan cometiendo los crímenes en contra de la población y como ya se lo demostramos con el cerco militar de Comasagua, aquella estructura que le haga daño a un salvadoreño de bien va a tener la respuesta entera de todas las instituciones de seguridad. Para continuar con el combate de estructuras criminales, el país se mantendrá bajo la medida de seguridad que de acuerdo a recientes encuestas tiene el aval de la población y finalizaría a mediados de diciembre. Este es un informe de Marcela Rivera. También les comentamos que una persecución policial se registró en el municipio de Chalchuapa cuando elementos de la Policía Nacional Civil ubicaron a dos sujetos a bordo de un vehículo tipo pick-up doble cabina señalado en la participación de un homicidio días atrás. Los ocupantes se dieron a la fuga hasta que se accidentaron contra un autobús de transporte colectivo. En el lugar hubo un enfrentamiento armado que dejó a un oficial herido, pero se logró la captura de los delincuentes. La corporación policial confirmó que se trata de Carlos Manuel Navarro y Kevin Arnulfo Aguirre a quienes se le señala de asesinar a Iván Arnulfo Díaz en Nilo Vasco, Cabañas, el pasado 5 de noviembre. Y una estructura delincuencial señalada de cometer cinco asesinatos y varios robos de vehículos fue desarticulada. Entre los detenidos se encuentra un policía. Los municipios de Santa Rita, San Rafael y El Paraíso en Chalatenango fueron intervenidos por autoridades militares y policiales para localizar a supuestos homicidas. Durante la búsqueda se identificaron a Alfredo López, Manuel Orellana y a María López, quienes además de responder por el delito de homicidio agravado, también enfrentarán la justicia por hurto de vehículos. Hechos que según las autoridades fueron cometidos entre 2018 y 2022. En cuanto a los homicidios, básicamente han acontecido entre los años 2018 y 2020 y están referidos a víctimas que en algún momento estuvieron vinculados al quehacer delictivo. Y en ese sentido se había conformado una estructura delincuencial a partir de la cual casi que realizaban una limpieza social de ese tipo de personas. En ese sentido se ha llevado a cabo hasta este momento cuatro detenciones de las personas que han tomado parte de esa estructura delincuencial. Elementos de seguridad también incautaron dos fusiles con los que se presumen cometieron los ilícitos. En este caso, a otros dos pandilleros que fueron detenidos durante el régimen de excepción, se les notificarán los nuevos delitos que se les imputan. Se ha llegado a recabar inclusive elementos de tipo tecnológico, como son pericias de vaciados de teléfonos de una de la víctima y de algunos de los testigos que dan información referencial sobre dicho evento. Con la captura de estos sujetos se resuelven cinco casos de asesinatos y tres por hurto de vehículos, de acuerdo con el Ministerio Público. Este es un informe de Marcela Rivera. También la desaparición de las personas en el país sigue siendo un problema por resolver. Vamos a conocer los datos revelados en un informe del Observatorio de Derechos Humanos de una universidad privada. Entre enero del año 2020 a junio del año 2022, según el Observatorio de Derechos Humanos de la UCA, la Policía Nacional Civil registró más de 4.060 casos de personas desaparecidas, de los cuales 1.309 casos corresponden a casos activos, es decir, son los registros donde no se han localizado a las víctimas. Es decir, el 35.61% que aún no se ha ubicado su paradero. Acá se encuentran casos activos y también finalizados pendientes. Asimismo, para 255 víctimas fueron encontradas sin vida, lo que representa un 6.28%, incluyendo si existe uno delito. La PNC también encontró con vida a 2.359 víctimas, lo que representa un 58.11%, también incluyendo si existe uno delito. El informe señala que las personas cuyo paradero es desconocido aumentaron un 13.94%, y las víctimas ubicadas sin vida aumentaron un 9.80%. Siempre en el periodo de 2020 a junio de 2022 existen 137 víctimas cuyos casos han sido finalizados y se desconoce su paradero. El no saber dónde está la persona desaparecida le genera una zozobra y un dolor permanente a la familia, porque la desaparición forzada termina cuando se encuentra la persona o lastimosamente se encuentran sus restos. Pero eso no ha sucedido en El Salvador, donde el Estado no investiga, no sanciona y por tanto tampoco repara. Y en cuanto a la población más afectada, señalan que los hombres acumulan el 79% de los casos activos y el 21% las mujeres. Las edades donde se reportan más casos oscilan entre los 18 y 30 años, en los departamentos de San Salvador, La Libertad y San Miguel. Se encuentra San Salvador con 430 casos, La Libertad con 206, y en tercer lugar San Miguel con 132. Entre los tres departamentos acumulan el 59% del total de casos activos registrados en dicho periodo y la zona central también se focalizan con 288 casos. Y en cuanto a las fosas clandestinas, encontradas por las autoridades señalan que durante el 2021 se reportaron cinco hallazgos que representan el 5.5% de los homicidios de ese periodo. La Fiscalía reportó el hallazgo de cinco fosas clandestinas encontradas en los municipios de Ciudad Arce, San Antonio del Monte, Uluazapa, Chirilagua y San Martín. Hasta febrero de 2022, la PNC encontró 1,121 cadáveres enterrados en cementerios o fosas clandestinas. Ante ese panorama y destacando algunos avances estatales como la creación de protocolos de acción urgentes de personas desaparecidas y la unidad especializada para casos de personas desaparecidas en la Fiscalía, el Observatorio recomienda fortalecer los procesos de recepción de denuncias y diseñar un sistema nacional de búsqueda. Es urgente el diseño de un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas que efectivamente logra articular al Estado para dar respuesta a estos casos y finalmente es urgente también incluir de forma empática, humana y que evite la re-victimización a la familia en los procesos de búsqueda. Informó para Red Salvadoreña de Medios, Jennifer Flores. Gracias, Jennifer. Y un grupo de motociclistas propone la creación de un carril exclusivo para este tipo de transporte. Es decir, así como se han ideado las ciclovías, crear un carril exclusivo para las motocicletas. Conozcamos en qué consiste esta medida y qué opinan los automotivistas. A través de las redes sociales, un grupo de motociclistas solicita al Viceministerio de Transporte la creación de un carril exclusivo para este sector, con lo cual aseguran se reduciría el número de accidentes en los que se ven involucrados. A la fecha, según el Observatorio Vial de Tránsito, son más de 2.500 los siniestros viales en motocicletas, que han dejado 2.208 lesionados y 448 fallecidos. Pero, ¿qué dice el resto de motociclistas sobre esta medida? Sí, estaría muy bien, la verdad. Creo que facilitaría mucho el tránsito. La verdad estaría de acuerdo. Sería mejor porque no nos golpearían más los carros, porque igual a veces en nuestro carril vamos y siempre se nos meten así entre adelante. Sí, estoy de acuerdo, me gustaría, porque tantos accidentes que se dan, y una parte los accidentes dan por descuido de uno, porque tal vez no tenemos el control de la velocidad que llevamos. Dentro de la publicación mencionan que esto también ayudaría a reducir el tráfico y a tener un mayor control del cumplimiento de la ley de tránsito que prohíbe la invasión de carril, la falta más cometida por este sector y la segunda causa de los accidentes viales. Sobre esto también consultamos con los automovilistas que se ven afectados con la creación de un tercer carril por los motociclistas. Estaría de acuerdo, porque muchas de las veces los motociclistas se andan metiendo, entonces un carril específicamente para ellos fuera bueno para su seguridad y para los demás. Sería bueno, sí, es factible para mayor seguridad para ellos. Entonces, seguramente que sí, que si respetamos todos los accesos viales, sería excelente porque vamos a mejorar la fluidez del tráfico. Actualmente son 479.938 motociclistas que circulan en todo el país, más del 50% sin la documentación requerida. Otro problema con el que se enfrentan las autoridades, por lo que han incrementado el número de controles vehiculares enfocados a este sector. Con imágenes de Carlos Klee, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. 5 de la mañana con 44 minutos. Vamos a establecer contacto con la señal del periodista Aldair Tadeo, que nos tiene ya su primer informe. Aldair, adelante, te escuchamos. Buenos días, Lorena, qué gusto saludarte. Y por supuesto, buenos días, El Salvador. Vamos a iniciar precisamente esta jornada con diferentes enlaces. Entre estos, por supuesto, la información recopilada. Muchas gracias a nuestro compañero José Delgado en las últimas horas. Y es que en este se atendió también el llamado de cuerpo de bomberos, en el cual precisamente acudieron a una comunidad, en este caso de Nuevo Buscatlán, para ser específicos la colonia Esperanza. Y es que ahí habitantes de ese lugar dieron alerta precisamente a cuerpo de bomberos para poder alertar de algunos químicos y gases tóxicos que se encontraban en ese lugar. Según la información, cuando cuerpo de bomberos llega a la zona, se percatan que en una zona cerca de una tienda, unos clientes que llevaban un material sintético para la fabricación de zapatos, se derramó precisamente una parte de este elemento, lo que provocara esta emisión de gases en algunos puntos de esa comunidad, al igual que un dolor suficientemente fuerte para poder causar síntomas como dolor de cabeza y garganta, situación por la cual los vecinos inmediatamente se comunican a cuerpo de bomberos para poder precisamente atender esta escena y poder retirar el material que fue derramado en esa zona. Vamos a escuchar en este momento versiones y por supuesto palabras de los vecinos que viven en ese lugar referente a este hecho. Escuchemos. Primero sentimos dolor de garganta, nos dolía la cabeza, nos encerramos a ver si hubiera mal olor, pero no pasaba. Siempre era persistente el mal olor. Pero entonces mejor les dije a ellos, salgamos para afuera porque nos vamos a asfixiarles. ¿Se asustaron? Sí, los asustamos porque imagínense, él tiene suficiencia renal que me ponga bien grave. No, mejor te saco para afuera, le dije yo. ¿Qué le explicaron a ustedes que era? Mira, nosotros los del CAN y los del cuerpo bombero no les explicaron que era. ¿Pero si ustedes piensan que es algún químico? Yo me imagino que sí o alguna cosa, no sé qué poder haber sido. ¿Pero se asustaron? Sí, usted, los asustamos bastante. Un barril fue el que lavaron allí. Coménteme, señor. Un barril fue el que lavaron allí y eso previno el tujo. O sea, ¿allí en el lugar? Sí, en el lugar. ¿Pero se lavaron? Un barril. ¿Ese barril pudo haber tenido químico? Sí, químico. ¿Sí sintieron ustedes fuertes? Sí, fuertes. Tenían clases abogados. Bueno, ahí teníamos palabras de los habitantes de la colonia La Esperanza número uno de Nuevo Cuscatlán, quienes detallaban precisamente lo sucedido en horas de la noche. Pero también vamos a escuchar la versión de miembros de cuerpos de bomberos, quienes, como les comenté al inicio, atendieron esta emergencia. Escuchemos qué dijeron miembros de cuerpos de bomberos referente a esta atención. Sé que las personas de aquí manifestaron que se sentía un fuerte olor. Entonces venimos a inspeccionar y sí, se trataba de un material sintético que se utiliza para pegar zapatos. Entonces lo que hicimos nosotros fue solamente lavar y el olor ya se disipó, ya no hay ningún problema. Sí, sería como algo como pega, para que la persona de la tienda manifestó que son unos clientes que estaban ahí y son personas que dedican a hacer zapatos. Bueno, ahí escuchábamos la versión ya de miembros de cuerpos de bomberos referente a la atención que se brindó, repito, en la colonia La Esperanza uno de Nuevo Cuscatlán y, por supuesto, esta parte de material para elaborar zapatos que fue la que se derramó en ese lugar y ocasionara precisamente ese tipo de gases o fuerte olor el cual provocara dolores de cabeza, como les mencionaba, y en algunos casos dolor de garganta a los habitantes en esa zona. Cabe mencionar que el cuerpo de bomberos hizo el retiro de ese material y, pues, por supuesto, así los habitantes volvieron a la normalidad, a sus viviendas o a los alrededores, al menos de esa zona. De acuerdo, Aldair, muchas gracias. Estas son algunas de las afectaciones por este derrame de material industrial. Como reiteramos, esto sucedió en Nuevo Cuscatlán y ahí también vemos estas imágenes de elementos del cuerpo de bomberos tratando de retirar o de lavar este material que, obviamente, estamos escuchando tiene consecuencias nocivas para la salud y que, por lo tanto, también, pues, si no se retiraba a tiempo, podría afectar también a la salud de las personas. Así que, bueno, Aldair, muchas gracias por esta información. Vamos a estar pendientes de tus próximos enlaces a lo largo de esta emisión y también de los enlaces de los otros periodistas que tenemos listos en otros puntos de, bueno, en este caso, las instalaciones de Canal 12. Así es. Separados por una pared prácticamente se encuentran Rocío Cruz y Aldair Tadeo. En la sala de redacción se encuentra Rocío. Bueno, gracias Aldair, queda pendiente de determinar o informar qué material industrial, ¿verdad? Porque material industrial, o no sé si me lo perdí, lo dijeron, si se trata de algún tipo de ácido, de algún tipo de desecho, etcétera, etcétera. Pero será algo que las autoridades informarán más adelante. Rocío Cruz, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida a la emisión. Hola, muy buenos días, Carlos. Amigos televidentes, un gusto poder saludarles a esta hora de la mañana para actualizarles información que ha ocurrido en las últimas horas con relación a la accidentabilidad vial en el país que sigue siendo un tema bastante preocupante para las autoridades. Solo en las últimas horas se reportan al menos tres percances viales. Uno de ellos en la carretera a Comalapa, sobre el carril que de San Salvador conduce al oriente del país, cerca del paso a desnivel que conduce a los planes de renderos. Aquí el conductor de un vehículo perdió el control del automotor y volcó. De este hecho solo se tienen daños materiales. Al lugar se hicieron presentes elementos de cuerpo táctico de protección civil para retirar los escombros y el aceite derramado y así evitar otro percance vial. Escuchamos parte de las declaraciones que daban estas personas. Nosotros tuvimos una llamada en lo que es del 911 reportando un carro volcado que colisionó con lo que es un poco de tierra que está ahí y pues lo que venimos a atender es que se veían víctimas atrapadas o personas. Entonces lo que hemos hecho es tapar el derrame de aceite, quitándolo por completo y eso sería todo nada más. ¿Pero personas lesionadas? Ninguna por el momento. ¿Es común que ustedes atiendan estos eventos? Sí, esto es verdad, es común. ¿Cada cuánto ustedes están atendiendo un número de eventos? Pues todos los días prácticamente. ¿Qué recomendación como cicotecnico? Que manejemos con precaución, pues todo conductor. A veces andamos con excesiva velocidad, con el teléfono en la mano y pues quitémosle esa costumbre de andar con esas cosas. Y hace unas horas una persona fue atropellada sobre el bulevar del ejército. Esto a la entrada de la terminal de Oriente Nuevo Amanecer en Soyapango. Al lugar se hicieron presentes cuerpos de salvamento, quienes trasladaron a la víctima a un centro asistencial debido a las lesiones que presentaba. Comentarles que el responsable de este hecho huyó del lugar. La recomendación de siempre es a que los automovilistas conduzcan con precaución, más que todo en horas de la noche, debido a que en algunos lugares la poca visibilidad en las carreteras pues provoca que sucedan hechos como estos. Asimismo también a los peatones hacerles un llamado a que utilicen las pasarelas y también los pasos peatonales para evitar accidentes viales, porque muchas veces también hay que reconocer que los accidentes de tránsito ocurren por la imprudencia de los peatones. Y otro hecho ocurrió en la colonia Escalón, esto al final de la primera calle Poniente y 75 Avenida Norte, donde se vieron involucrados tres vehículos. Aquí una camioneta, la que vemos en pantalla, no hizo el alto del semáforo e impactó a otros dos vehículos particulares que circulaban por la zona. Como resultado, pues se tienen dos personas lesionadas que fueron atendidas por cuerpos de socorro en el lugar debido a las lesiones que presentaron por este accidente. Comentarles compañeros, amigos televidentes, que de acuerdo con el observatorio vial del Viceministerio de Transporte, hasta la fecha se reportan 15 mil accidentes viales a nivel nacional, los cuales han dejado nueve mil veintiún lesionados y mil ciento cuarenta y dos fallecidos, siendo las principales causas la distracción del conductor o no respetar las señales de tránsito, conducir a excesiva velocidad y también pues conducir en estado de ebriedad. Petimos las recomendaciones para todos los automovilistas a que respeten la ley de tránsito debido al incremento de accidentes viales que se tienen en el país y que de acuerdo con las autoridades del Viceministerio de Transporte incrementan en el último trimestre del año, pues también se están realizando más controles vehiculares a nivel nacional donde se está solicitando la documentación principalmente al transporte colectivo y a los motociclistas que se están viendo más involucrados en hechos similares. Así que usted, fuerte con toda su documentación, respete la ley de tránsito, respete las señales, principalmente los límites de velocidad. Parte de la información que teníamos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana, compañeros, con esto retorno la señal al estudio principal. Muy bien, siempre las recomendaciones, ¿verdad? A los peatones a utilizar los pasos peatonales o las pasarelas en su caso y a los automovilistas a conducir con muchísima precaución. Estamos entrando a la temporada del año en la que más accidentes se registran pues por la misma naturaleza, ¿verdad? Por la saturación de vehículos en las calles, porque hay más carros circulando, porque la gente anda con más prisas de que al 24 se vuelve una locura, digo, al 24 de diciembre. Y queda eso, seguir las recomendaciones, Rocío. Muchas gracias por tu enlace. Gracias a la periodista Rocío Cruz por el enlace desde Sala de Redacción. Bien, ya son las 5 de la mañana con 56 minutos. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa comercial, pero antes mostrarles también la publicación y las imágenes que tienen que ver con este lanzamiento de este proyecto que está llevando a cabo la NASA, que no es la primera vez que sufre problemas porque tuvo nuevo contratiempo que provocó el retraso del lanzamiento de Artemis I. este proyecto que tiene en estos momentos la NASA para poder explorar y llegar nuevamente a la Luna. No obstante, se mantienen los planes de lanzar el cohete dentro de algunas horas en las ventanas disponibles de tiempo. Esto era una información que estaba surgiendo a inicios de antes incluso de horas de la madrugada de este miércoles. Y ahora sí, ya se tiene conocimiento que se ha completado su inyección traslunar. Una maniobra de propulsión que acelera la nave espacial a más de 36,370 kilómetros por hora para que ustedes tengan una idea que la está propulsando hacia la Luna. Esta es la imagen de la transmisión en vivo. Y bueno, mucha expectación se ha generado alrededor de esta gran misión que trata de colocar la Luna otra vez como el centro de la atención de la NASA y sobre todo de los estudios, de los experimentos, de los avances tecnológicos que se puedan desarrollar en esta nueva exploración. Vamos a hacer una pausa comercial. Manténgase pendiente. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Feliz provecho se desayuna. Habitantes y autoridades de varios municipios del departamento de San Miguel y Zulután están en alerta por el incremento de la actividad del volcán Chaparrastique. Al menos tres municipios del departamento de San Miguel se encuentran en alerta debido a la presencia de explosiones leves y desgasificación del volcán Chaparrastique de acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección General de Protección Civil. La entidad pide especial atención a los pobladores de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente y Zulután para que suspendan las actividades agrícolas, comerciales o turísticas que se encuentren en el perímetro de tres kilómetros del cráter. También recomiendan el uso de mascarilla como medida de protección para minimizar riesgos respiratorios por inhalación de gases y piden guardar la calma y estar atentos a la información emitida por protección civil. Por su parte, el Ministerio de Medio Ambiente detalló que las emanaciones de gases del volcán Chaparrastique podrían generar molestias leves en las vías respiratorias de la población, así como la interrupción momentánea de la movilidad, tránsito y circulación peatonal en la zona afectada. La institución también confirmó que este proceso de desgasificación podría continuar durante los próximos días, por lo que se pueden observar nubes de gases y cenizas, así como percibir olores a azufre en los alrededores del cráter del volcán. Cabe señalar que esta actividad volcánica se suma a otros episodios ocurridos en años anteriores, como la emanación de gases del 13 de enero de 2016 que generó la expulsión de cenizas a 400 metros de altura. En otra ocasión, esta vez en julio de 2014, este coloso también expulsaría nubes de cenizas y gases que alcanzarían entre 5 y 10 kilómetros de altura, poniendo en alerta a poco más de 5.000 personas que habitaban en las cercanías de volcán. La última erupción reciente del Chaparrastique ocurriría el 29 de diciembre de 2013, en cuya ocasión la columna de cenizas se elevó a un poco más de 10 kilómetros en el aire, ocasionando la caída de residuos volcánicos en los municipios de San Jorge, Chinameca, San Rafael Oriente, Jucuapa y El Tránsito. Las calles, viviendas, vehículos y cultivos cercanos a las faldas del volcán se cubrieron de cenizas y unas 2.200 personas fueron evacuadas de la zona de peligro. El Chaparrastique ha tenido más de 200 eventos eruptivos desde 1.699, según detalla el Servicio Nacional de Estudios Territoriales. En los últimos 300 años, este gigante de 2.130 metros sobre el nivel del mar ha tenido 26 erupciones, siendo la última registrada en 1976. Este es un informe de Fernando Morales para la red salvadoreña de medios. Y ahí está el comunicado a través de la red social Twitter, el observatorio informa sismo magnitud 2.6 en San Miguel, San Miguel, a 10 kilómetros al oeste del Carmen, una profundidad de 10 kilómetros. Tendrá que confirmar si esto está directamente relacionado o no con la actividad del volcán Chaparrastique, pero sí es un 2.6 en el municipio de San Miguel. Bien, cambiamos de información. El ministro de Salud aseguró que cuentan con mil camas en el Hospital El Salvador para dar atención a personas infectadas de COVID-19 en caso de ser necesario. Además, reiteró que los contagios siguen incrementando. Actualmente, el país registra un aumento de contagios por COVID-19. Ante eso, Salud ya estudia diferentes casos para determinar cuál es la variante predominante en la población. El ministro de Salud asegura que el incremento asciende hasta 250 casos por día. En el momento que pasamos de tener días de 20 a 30 casos positivos ahora estar con días que superan los 150 casos. Estamos en 350 y 250 casos que es lo confirmado por día en base a las pruebas de tamizaje que se realizan. Evidentemente, siempre se debe tener en consideración que hay personas que están desarrollando un problema respiratorio que en ese momento tal vez probablemente no llegaron a consultar. Y es que con esos registros también se han visto reflejados en los centros de salud privado donde según internistas no cuentan con una área de COVID-19 debido a que desarmaron esos espacios. Ante eso, el titular de salud asegura que tienen el 100% de capacidad en el hospital El Salvador para poder brindar una atención oportuna. 100% capacidad y disponibilidad en el hospital El Salvador. Actualmente, tenemos de las mil camas disponibles solo 80 pacientes más o menos y eso varía todos los días de COVID-19 dentro de las instalaciones. Eso es importante porque definitivamente tenemos capacidad para poder ingresar a la población. Eso no debe preocuparse la población. 100% de abastecimiento del oxígeno, del insumo, del medicamento que se utiliza en el protocolo para el manejo del paciente con COVID-19 así que la población puede tener tranquilidad. Francisco Alaví también hizo la recomendación del uso de la mascarilla pese a que esta es de carácter voluntario desde el pasado mes de abril. En cuanto a la viruela del mono aseguró que de los 17 casos confirmados 15 ya fueron dados de alta y se estudia de cerca dos nuevos casos por los síntomas que presentan. Javier Benavides Red Salvadoreña de Medios. Bien, sobre este tema también les comunicamos lo que sucede en redes sociales. En sus últimos tuits el Ministerio de Salud comenta que este 15 de noviembre no se registró ningún deceso a causa de COVID-19. De los 15 días de este mes acumulamos 13 sin enfrentar letalidades. Así estaban comentando en su comunicación a través de redes sociales. Gracias. Seguimos con más el próximo año se podría tener un nuevo censo poblacional y de vivienda así lo aseguró el director del Banco Central de Reserva quien inauguró la nueva oficina de estudios estadísticos. 5.744.113 habitantes es el dato que refleja el último censo de vivienda y densidad poblacional que realizó la hoy extinta Dirección General de Estadísticas y Censos conocida como Digestic. Eso fue en el año 2007. Las funciones de esa unidad fueron absorbidas por la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos. Ahora se le conocerá como creada por decreto legislativo aprobado el pasado 20 de agosto y que inicia operaciones a partir del próximo 17 de noviembre estarán a cargo de un nuevo levantamiento cartográfico es decir el séptimo censo de población y de vivienda. Para ofrecerles información actualizada principalmente de cuántos somos en el país cuántos vivimos en nuestro país y lo haremos mediante la ejecución del séptimo censo de población en la historia del país donde se han realizado seis y este año que viene realizaremos el séptimo y eso nos llena de mucho orgullo a nosotros como Banco Central. Las oficinas de la Odec se ubicarán sobre la séptima avenida norte en el centro de San Salvador y atenderán de forma presencial y le puestan resolver la mayor demanda a través de la modalidad digital para lo que han puesto a disposición el sitio web odec.bsr.gov.sv el presidente del Banco Central de Reserva dijo que otra de las asignaciones de la oficina estadista será los estudios que analizan el crecimiento económico que desde la Onex se continuará realizando el adelantamiento de las encuestas económicas mensuales trimestrales y anuales a través de las cuales se recolecta información valiosa e indicadores económicos como el Producto Interno Bruto PID o el índice del volumen de la actividad económica IBAE a través de los cuales se monitorea el crecimiento económico de nuestra economía salvadoreña El personal que forma parte de esa nueva oficina en su mayoría proviene de la ex digestic quienes están capacitados y conocen el trabajo de levantamiento de datos y análisis de métricas aseguró Douglas Rodríguez Javier Benavides Red Salvadoreña de Medios Con la nueva creación de esta nueva unidad de censos encuestas y estudios uno de nuestros equipos también salió a consultar con la población salvadoreña si conocen para qué sirven estos datos que se van a brindar a través de las encuestas o en algunos casos por llamadas telefónicas que estemos más informados de lo que está pasando en nuestro país y las encuestas o datos estadísticos que recogen usted sabe para qué sirven no no sé no estoy como no veo noticias no puedo confirmar nada bueno para estar más informados de cómo está la situación en el país me imagino yo a qué hacen esas clases de encuestas no conoce a fondo para qué sirven los datos estadísticos no no sé de eso no sé de esa información que hablan ellos usted qué esperaría para poder conocer de esta información bueno lo mejor que debe ser el gobierno ver cómo solucionar los problemas del país estoy muy seguro la verdad estoy muy seguro y qué esperaría usted para poder estar más informado de eso no sé tal vez que publicaran el por qué de cada de cada encuesta en qué se basan y para qué van los datos la verdad no quizás no opinaría porque desconozco mucho a fondo todo lo que usted me está preguntando bueno esa es la opinión de la población seguimos con más 6 con 12 la inflación mundial sigue provocando que las familias no tengan la capacidad para cubrir todos los gastos debido y usted ya sabe esto al incremento de precios en productos y servicios y es que todo ha subido todo está más caro absolutamente todo dígame algo que no haya subido conozca que revela un informe de perspectivas alimentarias publicado por la organización de las naciones unidas según el banco central de reserva el salvador mantiene la tasa de inflación más baja de centroamérica pero esta aún sigue siendo elevada comparada con años anteriores debido a la crisis mundial de acuerdo a los datos oficiales para el mes de octubre el nivel de inflación era del 7.47% lo cual se traduce en el aumento de precio de algunos productos y servicios por lo que el centro para la defensa del consumidor ha señalado que pese a que la canasta básica alimentaria está compuesta solo por 22 productos no todos los salvadoreños tienen la capacidad financiera para poder adquirir cada uno de los alimentos ya que su bolsillo es más limitado y también deben distribuir el presupuesto para el pago de agua electricidad transporte público telefonía gas vivienda entre otros gastos esenciales por otra parte el reciente informe de perspectivas alimentarias publicado por la organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación apunta que la inflación provocará que el costo de las importaciones de alimentos supere un récord mundial ya que ascenderá a 1,94 billones de dólares en 2022 una cifra más alta de lo previsto anteriormente lo que implicaría un incremento del 10% respecto a lo registrado en 2021 y agrega que a pesar que esto impacta a todas las naciones la subida de precios afecta más a los grupos de países económicamente vulnerables y les puede causar problemas de acceso a los alimentos este informe advierte sobre un posible aumento de las diferencias existentes y la desigualdad ya que los países de altos ingresos siguen importando toda la gama de productos alimentarios mientras que las regiones en desarrollo se centran cada vez más en los productos básicos el estudio también prevé que la factura mundial de las importaciones de insumos incluyendo los fertilizantes incrementen hasta 424 mil millones de dólares en 2022 un 48% más que el año anterior y hasta un 112% más que en 2020 y el aumento de los costos de la energía y los fertilizantes importados influyen directamente en esta previsión un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos También les comentamos que emitir y colocar en el mercado nacional e internacional títulos de valores por 436.2 millones de dólares es la solicitud que hizo el Ministerio de Hacienda en las últimas horas a la Asamblea Legislativa que servirá para pagar obligaciones y deuda pública La pieza ingresó con dispensa de trámite tras petición del diputado Cristian Guevara Y la Primera Dama de la República Gabriela de Bukele participó en la Conferencia Mundial sobre la Atención y Educación de la Primera Infancia de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura En este evento de la UNESCO participan más de 1500 líderes y profesionales de todo el mundo para reafirmar el derecho de cada niño y niña a una educación y atención de calidad desde su nacimiento Durante su ponencia la primera dama destacó que en el país se han aprobado normativas como la ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia Niñez y Adolescencia la ley Nacer con Cariño para un parto respetado y sensible para el recién nacido además de la ley Amor convertido en alimento para el fomento protección y apoyo a la lactancia materna y que en cuanto a la educación de la primera infancia el gobierno está trabajando bajo la reforma Mi Nueva Escuela En otros temas les comentamos que la obra de teatro Carabá Lo que dejamos atrás tiene como objetivo presentar el riesgo que sufren los migrantes El periodista Ernesto Cornejo de la red de noticias Salvavisión nos tiene más detalles a continuación Se trata de una creación teatral que tiene como objetivo mostrar el recorrido de dolencias y sacrificios de las personas migrantes que emprenden el viaje de manera ilegal a los Estados Unidos y que van en búsqueda de mejores oportunidades al otro lado de la frontera Para los organizadores de esta puesta en escena aseguran que hoy por hoy es necesario crear un mensaje directo a la población que puede verse en riesgo como por ejemplo los jóvenes Los estudiantes que se están graduando en este momento que se están graduando porque los que se están graduando son los potenciales migrantes vean y tengan la oportunidad de observar estos peligros que representa la ruta migratoria Este proyecto diferente de abordar la migración forma parte de un trabajo conjunto de prevención de la migración irregular en los jóvenes de El Salvador A este mensaje de concientización también se han abonado los testimonios de personas que han enfrentado el duro camino y que lastimosamente por cuestiones de vida fueron retornadas a su país de origen Es una parte para que vea la gente la visión de las cosas especialmente cuando se les perdieron las cosas a las personas se perdieron se perdió una familia entera fue violada especialmente las mujeres son expuestas a los coyotes si no tienen dinero se les acabó el dinero ellas son expuestas a ser violadas por una mentira por ver si no les dan el pase para allá allí las dejan aventadas con niña o con niños el varón puede ser expuesto a narcotráfico por ahora han reiterado que seguirán expandiendo el mensaje para evitar que más personas se enfrenten a un camino que es considerado de vida o de muerte además pidieron que los gobiernos centrales de los países donde refleja el mayor número de migrantes trabaje en esta área con imágenes de ricardo tobar informó ernesto cornejo para la red de noticias alba visión desde los ángeles california vamos con la información del tiempo a continuación unas condiciones que se han mantenido estables en cuanto a la ausencia casi completa de lluvias en todo el país en el salvador en las últimas horas vamos a ver el mismo aviso seguramente tanto en el océano atlántico como en el pacífico este que dice no se espera actividad ciclónica tropical para las próximas 48 horas o actividad ciclónica temporal no es esperada dentro de las próximas 48 horas tanto en el océano atlántico como en el océano pacífico nos vamos a ubicar ahora aquí en la zona del pacífico mismo aviso ahora nos vamos a ir al mapa térmico para continuar monitoreando y observando que es lo que sucede en esta zona donde en el océano atlántico se encuentra Nicaragua Costa Rica y Panamá en esta cuenca vea usted seguimos viendo actividad lo venimos monitoreando lo venimos observando desde hace varios días y hemos dicho que había dos sistemas que o más bien dicho se podía formar un sistema y que dos modelos el americano y el europeo preveían la posibilidad de que se formara un ciclón un huracán en esta zona pues le hemos dado seguimiento hemos visto todavía vemos acabamos de ver en el centro nacional de huracanes que dice que no espera actividad ciclónica las próximas 48 horas pero no le quitamos la vista a esto porque no podemos decir todavía que ya terminó la temporada de huracanes es cierto ya estamos sobre la tercera semana del mes de noviembre hoy es 16 pero todavía hemos visto años anteriores que en los días 20, 21, 22, 23 de noviembre hemos tenido todavía lluvias y huracanes en años anteriores así que todavía no se puede cantar victoria en ese tema es decir ya nos pasó la temporada de huracanes y de lluvias todavía no es el momento para afirmarlo aunque estamos muy cerca ya vale decir estamos en esa transición vea usted casi nula actividad en la zona de convergencia aquí está el epicentro este es el que pero a ver nos podemos acercar aquí Carlos porque el tweet que vimos decía que el epicentro había sido en San Miguel si es así puede estar relacionado con la actividad que está teniendo el chaparrastique y si no vamos a ver si se trata de este es el mismo verdad hace ah no este fue hace más este fue hace 20 horas en el pacífico ojo también habrá que preguntar a las autoridades si esto está relacionado este sismo que se da frente a las costas de Zacatecoluca San Vicente San Pedro Mazahuat Orocuilta Yusulután a 49 kilómetros al sur oeste de Puerto del Triunfo con una magnitud de 4.5 profundidad de 59.53 kilómetros y se dio ayer en la tarde noche UTC tiempo central 14 con 16 con 13 es decir 4 de la tarde con 13 minutos pero todavía está el indicador de la actividad sísmica no nos muestra el que se sintió recientemente el que veíamos que tuvo epicentro en San Miguel o es al menos lo que ha informado las autoridades de medio ambiente bueno vamos a aquí está y aquí tira la magnitud mira dice 4.5 nos quitamos esta ventana para ver si tenemos no, no lo muestra el del volcán de San Miguel lo que informaba medio ambiente al menos no lo hace el servir mapa satelital entonces para ir terminando con la proyección bueno muy despejado ya luce acá sin signos de organización de ninguna forma en el océano atlántico este es uno de los indicadores más claros de que nos vamos acercando al final de la temporada de huracanes cuando no vemos formaciones en esta gran parte del océano atlántico es cierto no es el océano más grande que existe pero vaya que es una gran masa de agua que separa a América de Europa y de África y no vemos al menos en este lugar aquí donde se habían estado formando tormentas importantes esta temporada no vemos signos ni señales de formación seguimos monitoreando lo que pasa en Guatemala perdón en Nicaragua Costa Rica y Panamá y en las costas salvadoreñas alejadas de la influencia no se espera el paso de ondas tropicales y si se espera que comiencen a ingresar sistemas frontales es decir frente fríos con vientos que van a reducir la temperatura en los próximos días porque no en las próximas horas ya que está entrando con todo el invierno en los Estados Unidos desde ya les decimos se los habíamos dicho antes este invierno en Estados Unidos va a romper récords se lo estamos diciendo en noviembre ojo ustedes que nos ven ahí en Estados Unidos para que se van preparando y nos digan seguro ustedes ya se los cantaron allá también los canales de televisión y los medios pero es la proyección que este invierno rompa récords en bajas temperaturas en centímetros de nieve acumulados también y en la cantidad de nevadas que se puedan tener organizadas vámonos ahora con la proyección mientras vemos el loop de como el sol va iluminando el océano atlántico 31 y 30 máxima poquito nublado hoy despejado viernes y jueves otra vez nublado sábado con las mínimas en 20 y 19 a la espera de que esto empiece a bajar más aún todavía en los próximos días y que tengamos mínimas de 18 y 17 pero de momento estamos rozando los 19 grados tómelo en cuenta no olvide todavía el paraguas no vaya a ser vea que se ponen nublados en algún momento del día y precipitaciones o lluvias aisladas puede haber todavía así que no lo deje ahí en la casa todavía no al menos bueno tomar en cuenta todas estas recomendaciones sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable en profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares llama a los teléfonos que les compartimos a continuación al 21 32 81 25 o al 60 15 99 99 profamilia tu red de salud al alcance de todos vamos de inmediato con la señal de la periodista rocío cruz que nos tiene un nuevo informe rocío adelante desde donde te encuentras hola muy buenos días a la carretera a la libertad entre el centro comercial y el redondel utila para mostrarles un poco la situación del tráfico a esta hora de la mañana aquí en este tramo específicamente de acuerdo con el ministerio de obras públicas el paso estará restringido debido a los trabajos que realizan para estabilizar taludes en el sentido que hacia San Salvador es decir de la libertad hacia San Salvador ahí se están realizando estos trabajos por parte del ministerio de obras públicas el paso repito estará restringido por 15 días tal como lo ven en pantalla así que para todos los automovilistas que circulan por esta carretera día con día pues ahí tienen la recomendación para transitar con precaución ahí vemos también gestores de tráfico que están utilizando un poco la situación aquí para que debido a la gran carga vehicular que se hace a esta hora de la mañana en esta zona y no se complique más la situación para todos aquellos automovilistas que ya buscan llegar a sus zonas de trabajo o hacer otro tipo de diligencia a Santa Tecla o a San Salvador bastante carga vehicular a esta hora de la mañana el transporte colectivo también en el otro sentido para todas aquellas personas que de San Salvador buscan llegar hasta el puerto de la libertad hasta esa zona pues decirles que se observa carga vehicular pero no es nada complicado está avanzando bastante rápido el tráfico pero también comentarles que el paso entre el centro comercial y el redondel utila el paso a desnivel que se ha construido en esa zona pues todavía está restringido así que también tener las precauciones al momento de circular por esta zona son 15 días los que estos trabajos van a permanecer aquí en el lugar les repito son trabajos del Ministerio de Obras Públicas esto pues para estabilizar taludes y evitar cualquier tipo de emergencias ante las lluvias o también cualquier temblor que se pueda registrar en la zona y evitar accidentes en esta carretera aparte de la información que teníamos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana compañeros con este retorno la señal al estudio principal Rocío muchas gracias seguramente ya muchas personas tomando en consideración estos datos sobre la circulación restringida en el punto donde tú te encuentras sobre todo porque sabemos que carretera el puerto de la libertad hay una cantidad importante de zonas residenciales y obviamente este volumen de personas se dirige también a la zona metropolitana al área de San Salvador para desarrollar actividades laborales dejar en el colegio a los niños así que bueno habrá que tomar en consideración todo esto para evitar atrasos e inconvenientes con el tránsito muchas gracias feliz día para todos y más adelante estaremos actualizando más información gracias Rocío buenos días vamos a hacer una pausa comercial manténgase pendiente ya regresamos gracias por continuar con nosotros le vamos a contar que Frank Rui usted lo recuerda el astronauta salvadoreño que partió hacia el espacio hace casi dos meses realizó su primera caminata espacial para ejecutar maniobras de ensamblaje veamos al salvadoreño en el espacio la NASA transmitió en vivo este martes 15 de noviembre las imágenes del astronauta de origen salvadoreño Frank Rubio quien realizó una caminata en la estación espacial internacional donde se encuentra ejecutando labores investigativas desde hace dos meses en esta ocasión Rubio junto con su colega Josh Casada trabajaron en el ensamblaje de un soporte de montaje que permita la futura instalación de paneles solares desplegables y mejorar el sistema de generación de energía de la estación fueron al menos 7 horas con 30 minutos de labor ininterrumpida que la NASA describió como exitosa porque además cerró con 30 minutos de anticipación a las 8 horas estipuladas previo a esta se trata de una misión de gran esfuerzo y precisión la NASA destacó recientemente delito histórico del astronauta Frank Rubio en el marco del mes de la herencia hispana luego de convertirse en el primer salvadoreño en realizar una misión de esta naturaleza Néstor Hernández Noticiero Hechos y bueno también les comentamos esto se los estábamos anticipando desde el inicio de esta emisión lo que sucedió esta madrugada que estaba previsto el despegue de la misión Artemis desde el centro espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida este proyecto pretende regresar a la luna después de medio siglo de que no se ha explorado nuestro satélite natural los ingenieros de la NASA tuvieron que posponer el lanzamiento hasta en cuatro oportunidades la primera oportunidad fue por problemas técnicos en el motor número 3 y una grieta en el sistema térmico que impedía la adecuada refrigeración del sistema después las inclemencias climáticas por el paso de los huracanes Ian y Nicole que obligaron a aplazar el lanzamiento como medida de seguridad este viaje es importante porque supone el regreso al satélite después de 50 años después así que bueno Artemis 1 es una prueba de vuelo que no está tripulada y es la primera de una serie de misiones que serán cada vez más y más complejas la cual proporcionará una base para la exploración humana del espacio profundo vamos con Aldair Tadeo desde la carretera Panamericana adelante así es vamos a hablar de la carga vehicular a esta hora de la mañana sobre la carretera Panamericana con sentido hacia el centro de San Salvador recordemos que también es un punto de conectividad por ejemplo hacia la calle Manuel Enrique Araujo para quienes buscan precisamente la zona de la plaza salvador del mundo quiero mencionarles también lo bonito del amanecer al menos en este punto miren cielos totalmente despejados amigos televidentes por supuesto un amanecer muy muy bonito para quienes también disfrutan de ir manejando y aprovechar las vistas que por momentos encontramos en algunas carreteras del país pues este amanecer no está de más que nos apertura pues a este nuevo día en el que pues ponerle mucha actitud a nuestra mañana por supuesto lo que corresponde el día bien muy despejada la carga vehicular al menos en este punto volviendo al tráfico de este momento para quienes repito se dirigen hacia la zona de el centro de San Salvador y también buscan hacer su conectividad hacia la calle Manuel Enrique Araujo o pues hacia el monumento hermano bienvenido a casa al menos a esta hora del día sin mayor inconveniente por supuesto situación que pudiera cambiar en los próximos minutos pues recordemos que es un día totalmente normal de actividades laborales y muchos buscan incorporarse a sus lugares de trabajo así como las diferentes unidades del transporte colectivo que también podemos apreciar en este punto sobre la ceiba de Guadalupe que sabemos que también hacen su recorrido hacia el centro de San Salvador con esto regreso con ustedes a los estudios adelante compañeros muchas gracias Aldair ahora hacemos un recorrido por algunas de las noticias más importantes en estos hechos que usted debe conocer el gobierno de los Estados Unidos a través del programa de asistencia del Comando Sur financió la reconstrucción de la casa comunal de la construcción de la clínica comunal del cantón San Jerónimo Limón de Verapaz en San Vicente esta obra tuvo un valor de 101 mil dólares en el municipio de Concepción de Oriente en la Unión continuó la campaña nacional de desparasitación y vitaminación de bovinos en la que participan técnicos de la dirección general de ganadería para proteger a unas 2.300 reces de los efectos provocados por el cambio climático y los estragos que dejó la tormenta júlia también el Ministerio de Salud realizó tamizajes comunitarios en el Parque Libertad de San Salvador Parque Central de Victoria Cabañas Ayutuxtepeque y en Santa Ana esto para identificar casos positivos de COVID-19 actualmente el Salvador experimenta un alza de las enfermedades respiratorias y de los casos de coronavirus en información policial fue detenida en Aguachapándora Alicia Pérez alias Blackie una presunta miembro de estructuras criminales que según investigaciones amenazaba a los habitantes de ese municipio y avisaba a otros pandilleros sobre la presencia policial esta mujer intentó borrar algunos tatuajes alusivos a la pandilla también a 22 años de prisión fue condenado Oscar Linares un miembro de estructuras criminales por asesinar a una persona con un corvo Linares tenía a la víctima atada mientras la atacó varias veces hasta quitarle la vida vamos a las noticias departamentales enfocándonos en lo que sucede en San Miguel donde un motociclista falleció en un accidente de tránsito la víctima se presume era un fotógrafo en horas de la mañana se reportó una persona fallecida en el kilómetro 110 de la carretera panamericana en el sector conocido como la arenera en Chinameca San Miguel la víctima la víctima fue identificada como Jacob de Jesús Flores Andrade quien era residente en el cantón Talpetate de Berlín Usulután quien al parecer laboraba como fotógrafo él trabajaba él era trabajaba independientemente como fotógrafo según manifiestan los familiares ¿se dirigía a eso? correcto ¿a qué hora había sido? aparentemente el accidente sucedió a eso de las siete y media de la mañana según las informaciones brindadas por la fiscal de turno la víctima perdió el control lo que originó lesiones traumatismo facial y severo lo que ocasionó la pérdida de la vida bueno acá pues el señor Jacob de Jesús Flores Andrade manejaba esa motocicleta ¿verdad? él se conducía pues de los rumbos de Poniente a Oriente cuando pues perdió el control de la motocicleta pues lamentablemente ¿verdad? se accidentó y perdió la vida ¿cuáles son las lesiones que presentan? traumatismo craneal y facial severo esa es la causa de la muerte ¿él se conducía en el carril de emergencia? sobre el hombro es que perdió el control y se hizo a un lado sobre el hombro de la vida ¿el golpe de la caída o algún otro carro impactó después con él? no se tiene conocimiento solamente de las lesiones que se encontraron ¿y con las lesiones no se puede determinar si fue otro vehículo? no el casco posiblemente no ayudó a minimizar el impacto los cascos siempre van a amortiguar un impacto sin embargo sabemos que no son infalibles con edición de Cristian Martínez informó para Noticiero del Zamorano Moisés Paniagua y en el departamento de la Unión los comerciantes de productos pirotécnicos están listos para la temporada de Navidad y fin de año Xiomara Bonilla es una de las vendedoras de pólvora quien se encuentra lista para atender a la población en las vísperas de Navidad y fin de año en el Boulevard Emanuel de Santa Rosa de Lima en el departamento de la Unión expresó que los precios de la pólvora han disminuido en comparación con el año anterior Sí, así es aquí estamos ya ubicados pues como siempre va respetando el lugar donde nos dieron el año pasado y pues espero que el señor alcalde no se vaya a molestar porque yo soy la que inicio yo soy la primerita que me pongo de todo apartando de las que se ponen allá en la escuela en mixta y en el parque entonces yo antes me ponía en el monumento pero respetando de que el año pasado nos mandaron para acá estoy ubicada aquí así es que les hago un llamado a los clientes que aquí estamos ya pues para proporcionando la pólvora a buen precio Bueno, mencionaba que ya a pesar de que el año anterior se dio un precio pero hoy viene más cómoda Sí, viene un poco más cómoda la pólvora bastante, bastante viene mejorado los precios ¿Por mencionar? ¿Perdón? ¿Por mencionar algunos? Vaya, por mencionar el mortero 5 el año pasado lo estuvimos dando hasta 20 el rollo hoy lo estamos dando a 15 entonces el número 4 lo estuvimos dando a 25 y ahora hasta 18 ¿Polvora nacional? Sí, nacional ya la China no se diga estuvo exagerado de caro pero los precios que ahora tenemos están variables y buenos Los vendedores hacen el llamado para que le visiten quienes les estarán atendiendo con amabilidad y un ambiente seguro ya que se cuentan con las medidas de seguridad indicó Xiomara Bonilla No, pues las expectativas son de que sea que la gente pues vaya como es costumbre celebre y la expectativa en nosotros es ganar el 5 diario para sustentar la familia y todo lo que se necesita en casa y aquí estamos en la lucha Es importante mantener la tradición de recibir la Navidad con pólvora Sí, es muy importante esta es una tradición que no tiene que faltar el celebrar con la pólvora es tradicional y es una de las más grandes alegrías siempre y cuando siempre con responsabilidad ¿Los horarios están acá? Pues ahorita voy a estar ubicada de 8 de 7 a 3 de la tarde porque ya no me puedo quedar ahorita hasta que ya nos quedemos todos ya nos quedamos a dormir aquí Con edición de Pedro Hernández informó para Noticiero El Zamorano Moisés Paniagua 6 de la mañana con 45 minutos vamos a hacer una pausa ya regresamos Estamos de regreso ya son las 6 de la mañana con 49 minutos de inmediato trasladamos nuestra señal hacia la zona del divino salvador del mundo donde se encuentra Aldair Tadeo y ya nos tiene listo un nuevo reporte Aldair Adelante Así es Lorenita que gusto saludarte una vez más por supuesto como lo mencionas nos hemos trasladado hacia la plaza del divino salvador del mundo para mostrarle precisamente cómo se encuentra la carga vehicular a esta hora de la mañana al menos sobre este punto para los conductores que se incorporan desde la calle Manuel Enrique Araujo y también el paseo general escalón hacia el centro de San Salvador bastante despejada la carga vehicular como puede apreciar amigo televidente a diferencia de otros días pues a tal parece que la carga vehicular al menos hasta este momento está bastante despejada para quienes se incorporan hacia el centro de San Salvador sobre esta arteria cabe mencionar que también para los conductores que se incorporan desde la Enrique Araujo hay una separación de control vehicular con unos conos lo cual pues obviamente pues sirve para que no se puedan los conductores aledaños a la calle a la Plaza del Divino Salvador del Mundo incorporar de manera brusca y poder ocasionar algún tipo de accidente les repito bastante despejada la carga vehicular amigo televidente al menos desde este punto por supuesto también ya hemos hecho en reiteradas ocasiones mención que esta es una zona de bastante pues cruce peatonal y como pueden ver en imágenes es bastante difícil para los peatones que cruzan sobre este punto el cruzar al menos sobre la línea conocida como paso de cebra o paso peatonal pues hay que tener bastante paciencia para cruzar sobre este punto y como conductores pues también el reiterado llamado el poder tener siempre la precaución con los peatones y ceder el paso en las zonas que son permitidas pues ahí estamos viendo también que pues a algunos peatones se les hace un poco difícil cruzar sobre esta zona ahora bien la carga vehicular correspondiente hacia la san antonio abad por ejemplo haciendo la rotonda de la plaza del vino salvador del mundo que es lo que estamos viendo en este momento si está un poco más congestionada es decir para los conductores que se incorporan hacia la calle san antonio abad y hacia el final del boulevard constitución por ejemplo también hacia el paseo general escalón o quienes busquen incorporarse a enrique araujo a tener mucha paciencia pues sabemos que es una zona bastante transitada y también pues de las diferentes rutas del transporte colectivo que hacen su recorrido desde el centro de san salvador hacia esos puntos compañera de acuerdo Aldair muchas gracias por mostrarnos esta perspectiva sabemos que normalmente pues hay complicación con respecto al tráfico vehicular a esta hora son las 6 de la mañana con 52 minutos tomando en cuenta el volumen de personas que se moviliza a diario en los alrededores de la plaza divino salvador del mundo no es de extrañar que se genere mucho congestionamiento pero afortunadamente pues logramos observar que hay fluidez vehicular a pesar que si hay muchas personas en los alrededores de esta plaza Aldair muchas gracias pendientes compañera en el siguiente enlace buenos días bien gracias gracias Aldair ahora vamos a saludar a Rommel Hernández también tiene un importante enlace creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales movies y paradas de buses aeropuerto del salvador estadio Cuscatlán presenta así es compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjeme contarles que me encuentro desde la intersección de calle El Pedregal con avenida La Quebrada esto en antiguo Cuscatlán vamos a conocer a esta hora de la mañana cómo se encuentra la carga vehicular si usted necesita transitar por este punto y es que si usted baja desde la zona del redondel El Platillo y desea dirigirse hacia la zona de centros comerciales por el redondel de Naciones Unidas déjeme contarle que esta es la carga vehicular con la que se va a enfrentar a esta hora de la mañana una carga vehicular bastante pesada pero fluida que no presenta mayores inconvenientes para dirigirse rumbo como repito hacia la zona de centros comerciales en las cercanías del redondel de Naciones Unidas por otro lado si usted sube desde esa zona y desea integrarse rumbo hacia Santa Tecla déjeme contarle que es la carga vehicular del fondo de derecha a izquierda en su pantalla una carga vehicular bastante fluida y que no presenta mayores inconvenientes en ambas direcciones no hay accidentes de tránsito ni automóviles con desperfectos mecánicos por lo que es una muy buena opción por otro lado si usted proviene desde el bulevar del acero y desea integrarse por Avenida La Quebrada hacia Calle El Pedregal déjeme contarle que la carga vehicular que observamos es con la que usted se va a enfrentar a esta hora recuerde que ese semáforo es un poco complicado ya que solamente permite la intersección hacia Calle El Pedregal no permite integrarse hacia la zona de Avenida La Quebrada lo que correspondería hacia el otro costado por lo que hay que manejar con mucho cuidado hasta aquí mi informe y recuerde este informe de tráfico fue gracias a Viva Outdoor creamos estrategias impactantes con la mejor cobertura de espacios publicitarios en la vía pública vallas publicitarias pantallas digitales mupis y paradas de buses a Aeropuerto de El Salvador Estadio Cuscatlán presentó para las noticias internacionales les comentamos que activistas y legisladores costarricenses denuncian que el gobierno de Nicaragua devolvió a prisión a varios presos políticos en arresto domiciliario a pesar de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de liberar a 45 opositores La Asamblea Legislativa de Costa Rica inauguró en su sede una exposición dedicada a los más de 200 presos políticos de Nicaragua La diputada Monserrat Ruiz cuenta las razones que la llevaron a impulsar esta iniciativa Poder visibilizar a todos estos presos políticos que se encuentran hoy en condiciones infrahumanas de tortura y que es necesario que nosotras las personas costarricenses veamos lo que está pasando el país vecino para seguirlo denunciando El Parlamento de Costa Rica quiere denunciar que Nicaragua ha incumplido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Estado liberar a 45 opositores Contrario a eso la justicia nicaragüense ha devuelto a prisión a los opositores José Adán Aguirre y Francisco Aguirre a casa quienes habían obtenido el beneficio de casa por cárcel Estas personas le están sufriendo demasiado con el aislamiento con este encarcelamiento injusto El presidente Daniel Ortega ha expresado que los opositores detenidos son terroristas que han atentado contra la estabilidad El pueblo ya está reconociendo el valor que tiene la paz El mandatario ha acusado a Costa Rica de albergar a grupos terroristas una denuncia rechazada por Costa Rica Yo creo que es público y notorio que Costa Rica siempre ha sido albergado a refugiados albergado a gente que huye de sus países por persecución política jamás albergado a terroristas Desde 2018 más de 100.000 nicaragüenses han pedido refugio en Costa Rica según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Donaldo Hernández Voz de América Cruzó la selva embarazada y dio a luz tres días después de llegar a Nueva York Una migrante venezolana ahora teme que en su proceso migratorio la separen de su bebé Ailín de 26 años salió de Venezuela embarazada y arriesgó todo para llegar a Estados Unidos En la selva subiendo la montaña ya como que iba a reventar fuentes pero bueno Dios me ayudó y bueno aquí estoy a los tres días de llegar a Nueva York dio a luz pero su felicidad ahora está empañada por el temor a ser deportada y separada de su hijo estadounidense El baby nació acá y si nos llegan a deportar imagínate él no puede salir nos mandan a nosotros y él queda aquí su caso su caso no es el único la mayoría la mayoría de los migrantes que cruzaron la frontera tienen procesos de deportación hasta que puedan demostrar que se justifica concederles el asilo nos dice esta abogada de inmigración ellos están autorizados a quedarse solamente mientras su caso esté pendiente y el controlar que cumplan con las órdenes de conducta que se les da es justamente a través del reporte que tienen que hacer con sus oficiales de deportación además las familias se enfrentan a procesos separados y no pueden trabajar mientras esperan nosotros tenemos 10 años juntos pero él es el papá de mi hijo pero a mí me ponen aparte el caso y a él le ponen su caso aparte no nos ponen como un núcleo familiar ¿me entiendes? esta es la consecuencia de la mala información que recibe esta gente en sus países de origen cuando les dicen es fácil te van a dar trabajo y te van a dar un permiso de bien llegues porque esto es totalmente falso esto no es lo que sucede y mientras el exmandatario Donald Trump se prepara para lanzar una tercera candidatura presidencial se advierten más fracturas en el partido republicano desde Mar-a-Lago la residencia de Donald Trump en Palm Beach Florida corre una cuenta regresiva ante una probable postulación del exmandatario a la Casa Blanca en las elecciones de 2024 la candidatura de Trump se asoma a una semana después de que los republicanos no obtuvieran los resultados deseados en las elecciones de medio mandato al no controlar el Senado y quedarse con una mayoría reducida en la Cámara de Representantes y esto sería la mayoría más pequeña no solamente de cualquier partido pero definitivamente de los republicanos en más de 50 años a juicio de Alberto Aragón analista político republicano hubo exceso de confianza sobre una victoria avasallante que solo ocurrió en Florida considera que una dupla sin enfrentamientos entre el gobernador de ese estado Ron DeSantis y Trump podría ser menos evidente la fractura republicana yo creo que la combinación ideal sería un ticket Trump y eso esa fortaleza le daría al truco para mí a nivel nacional sin ninguna duda mi temor es que pueda haber diferencias y se puedan dividir y entonces se creerían en vez de un partido se creerían dos nichos distintos en medio en medio de la efervescencia política el ex vicepresidente Mike Pence le dijo a la televisora ABC News que las palabras de Donald Trump el 6 de enero de 2021 antes del asalto al Capitolio fueron imprudentes al preguntárseles si cree que Donald Trump debería ser presidente de nuevo respondió que dependerá del pueblo de Estados Unidos pero que tendrán mejores opciones en el futuro José Pernalete Voz de América Miami y los líderes del grupo de las 20 mayores economías del mundo iniciaron su reunión anual este martes en la isla de Bali en Indonesia las conversaciones estuvieron centradas en las divisiones provocadas por la guerra entre Rusia y Ucrania una condena de la mayoría de los miembros del G20 a Rusia por su ataque a Ucrania será la resolución de los líderes de las 20 potencias del mundo según funcionarios estadounidenses Estados Unidos impulsa el proyecto de resolución como una muestra de presión a Rusia que es miembro del G20 el canciller ruso presente en Bali se adelantó al pronunciamiento este martes insistimos en que si realmente quieren tocar este tema aunque de ninguna manera se trata de la agenda y la competencia del G20 actuemos con honestidad y déjenos documentar que tenemos diferencias sobre este tema la guerra de Rusia nos impacta a todos dijo el presidente del consejo europeo Charles Michel y la mejor manera de poner fin a la aguda crisis de alimentos y energía es que Rusia ponga fin a esta guerra sin sentido y respete la carta de la uno el presidente de Ucrania habló ante los líderes de manera virtual horas antes de que Rusia atacara parte de la infraestructura energética ucraniana con el lanzamiento de 85 misiles según el mandatario si Rusia está tratando de privar Ucrania Europa y todos los consumidores de energía del mundo de previsibilidad y estabilidad de precios la respuesta a esto debería ser una limitación forzada de los precios de exportación para Rusia a la par de la agenda el presidente argentino se reunió con su homólogo chino Alberto Fernández se mostró dispuesto a construir una asociación con el gigante asiático para avanzar la cooperación comercial y financiera Angélica Herrera Laboratorios Pail presenta Estamos de regreso con nuestra sección de todos los miércoles negocios hechos y actualmente la construcción se constituye como un sector clave de la economía salvadoreña generando alrededor de 100 mil empleos entre directos e indirectos sin embargo en los últimos meses este rubro fue altamente golpeado por el alza de los precios de los materiales mismos que ya están comenzando a mostrar una tendencia a la baja vamos a contarles más detalles en nuestra sección negocios hechos El sector salvadoreño de la construcción que durante varios años estuvo estancado e incluso decreció tras la crisis del 2008 mantiene actualmente una tendencia expansiva así lo señalan datos del Banco Central de Reserva Este rubro junto al sector inmobiliario aporta un 13% al Producto Interno Bruto Nacional Sin embargo este rubro estuvo en aprietos por el alza de materiales que experimentaron aumento de precios de hasta un 40% en los últimos meses debido al incremento de los costos marítimos que pasaron de costar 2.500 por cada contenedor proveniente de Europa a 25.000 y los costos del petróleo provocados por la crisis entre Rusia y Ucrania Y no es para menos Ana Pérez quien es la encargada de una ferretería en San Salvador nos explica que el quintal de hierro de tres cuartos el cual es el más usado para la construcción de viviendas subió su precio hasta un 30% Hierro de tres octavos el de media cinco octavos que es lo que más se mueve en una construcción el alambre de amarre había subido el cemento también había estaba 8.75 9 dólares el año pasado en este año el 9.25 el mes pasado bajó a una promoción de 9.15 hasta el momento se mantiene otros materiales como el asfalto arena de río pintura de interior y exterior ladríos de obra lámina y ladríos de piso de cemento aumentaron también entre un 60 y un 21% generalmente nosotros lo que más movemos es el cemento el hierro todas las medidas las tuberías 4x4 fibrolita tabla roca duralitas este las tuberías para segunda planta la grava la tenemos el mes pasado estaba a 3 dólares ahora pues la tenemos a 2.75 ya le puede dejar el bloque el bloque de la peña está a 50 centavos le hemos bajado porque estaba a 80 el bloque de 15 está a 60 centavos el mes pasado estaba a 80 igual pero hoy el panorama es diferente y hay más esperanza de mejorar las ventas pues los costos de los materiales están mostrando una tendencia a la baja media a 3 octavos se mantenía a 65 dólares perdón a 67 dólares el quintal ya para este mes ha bajado a 63 el quintal de 3 octavos y el de media el quintal de un cuarto el mes pasado valía 55 para este mes se mantiene a 50 entonces estamos esperando primero Dios que la próxima semana ya haya un poco de movimiento pero ahorita sí está calmado a pesar de que los materiales han bajado un poco pero está calmado sí la verdad que en estos días primeramente Dios pues se mejore esto confiando primero en Dios y después en nuestros clientes que los vengan a buscar según datos del Banco Central de Reserva hasta segundo trimestre de este año la construcción creció un 10.3% destacando entre las 15 de las 19 actividades económicas que representaron el 72% del Producto Interno Bruto el BCR atribuye el crecimiento del sector a una mejor colocación de créditos para la construcción de edificios industriales comerciales y de servicios el aumento de la inversión pública en construcciones viales de obras hidroeléctricas e infraestructura hospitalaria informó para negocios de los hechos de los hechos Jennifer Flores Laboratorios Pile presentó Pile con 25 años de experiencia calidad confianza e innovación nos comprometemos en brindar productos de calidad que ayudan a fortalecer la salud de los salvadoreños Pile 25 años cuidando tu salud bueno nos están preguntando en redes sociales donde van a estar las cabinas móviles para las pruebas recuerde que hay un incremento notable en casos de COVID estoy seguro que usted conoce a alguien que ahorita anda gripado o que pasa tosiendo todo el tiempo y bueno pues estas personas tienen que irse a revisar verdad porque pues no es correcto todavía el virus está ahí la enfermedad las cabinas de tamizaje van a estar hoy 16 de noviembre en las siguientes ubicaciones en San Juan o Pico en la Libertad en el Parque Central si usted está cerca pues es afortunado si está en Corinto Morazán en el Parque Central en Apastepeque San Vicente lamentablemente hoy pues no le tengo buenas noticias a los que viven en el área central en San Salvador en San Miguel les tocaría ir a Morazán o a San Vicente o a quienes están en el occidente en Santa Ana en Chalatenango no solamente hoy La Libertad Morazán y San Vicente si está ahí aproveche mide que cuántas personas quisieran irse a hacer ahora una prueba para saber si son o no pues ahí lo tiene usted en pantalla para los ciudadanos para las personas que residen en las cercanías o en los municipios de San Juan o Pico Corinto Morazán y Apastepeque San Vicente ¿Sabías que el chequeo ginecológico es esencial para la prevención y ayuda a mantenerte saludable? En Profamilia te lo puedes hacer a tan solo 35 dólares llama a los teléfonos al 21 32 81 25 o al 60 15 99 99 Profamilia tu red de salud al alcance de todos vamos ahora con el periodista Rommel Hernández si vamos a revisar tráfico 7 con 16 comienza comenzamos a acercarnos a la hora a la hora pico a la hora complicada veamos cómo está donde se encuentra nuestro compañero Rommel Hernández así es compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjenme contarles que me encuentro desde la zona del redondel de Naciones Unidas a estas horas de la mañana vamos a conocer cómo se encuentra la carga vehicular en este punto del país y es que si usted proviene desde la avenida Jerusalén y desea integrarse por este punto hacia la zona de Antiguo Cuscatlán o dirigirse rumbo hacia la zona de Santa Tecla déjeme contarle que la carga vehicular que observamos al fondo es con la que usted se va a enfrentar a estas horas de la mañana vamos a movernos un poco más para que usted pueda dimensionar la carga vehicular que en estos momentos proviene desde la zona prácticamente del redondel más ferrer por toda la avenida Jerusalén hasta este punto ahí tenemos una carga vehicular bastante lenta para poderse integrar por el redondel de Naciones Unidas pero que no presenta mayores inconvenientes de accidentes de tránsito o automóviles con desperfectos mecánicos es importante mencionar de que acá la carga vehicular se complica principalmente dirigiéndose hacia calle El Pedregal por la zona del redondel de Naciones Unidas esta situación recuerde podría complicarse aún más acercándonos a las horas pico por otro lado si usted proviene desde la zona de Antiguo Cuscatlán y desea llegar hasta este punto déjeme contarle que acá la carga vehicular es más complicada todavía es una carga vehicular que se extiende varias cuadras previas para poder salir hacia la zona del redondel de Naciones Unidas zona de centros comerciales en este punto de Antiguo Cuscatlán que permite la entrada hacia la libertad también desde la zona de la avenida Jerusalén o por carretera Panamericana recuerde es importante planear el viaje para que no tenga mayores inconvenientes a estas horas ya hay una carga vehicular bastante pesada que tiene que tomar en cuenta para poder planear su viaje y no tener ningún contratiempo hacia cualquier destino hasta aquí mi informe y regreso con esto la señal a los estudios principales ya ve que complicado verdad es un nudo ciego ahí en el redondel Naciones Unidas pues se vuelve importante la presencia de los gestores y que nosotros les hagamos caso también porque si no no colaboramos algunos dicen es que los gestores complican más el tráfico bueno si les obedecemos todos ellos están para eso para que el tráfico fluya Rocío Cruz más tráfico adelante hola muy buenos días que gusto volver a saludarles para actualizarles la situación del tráfico esa vez desde el boulevard Monseñor Romero bastante carga vehicular a esta hora de la mañana para todos aquellos automovilistas se buscan incorporarse al boulevard los próceres llegar hasta la zona de la colonia Escalón ya el tráfico se está complicando bastante en este lugar así que tome en consideración las imágenes que usted tiene en pantalla busque vías alternas o armarse de paciencia se va a circular en los próximos minutos por este lugar totalmente diferente para todos aquellos automovilistas que vienen desde la zona de San Salvador y buscan el occidente del país bastante libre todos estos carriles así que pueden circular con toda tranquilidad recordemos que la mayoría de personas pues viene a hacer diferentes trámites o a trabajar aquí a la zona metropolitana de San Salvador y eso es lo que genera bastante tráfico a esta hora de la mañana en este sentido así que las recomendaciones de siempre para los automovilistas a que respeten la ley de tránsito y porten con su documentación para evitar cualquier mercancen en carretera parte de la información que teníamos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana con este retorno la señala el estudio principal muy bien gracias gracias Rocío Cruz siempre sabemos que es complicado la zona de la Monseñor Romero ahora vamos ya veíamos a Rommel ya veíamos a Rocío ahora vamos a ver Aldair Tadeo donde se encuentra son las 7 con 21 minutos adelante así es continuamos con los reportes del tráfico en esta ocasión desde la calle Rubén Darío hacia el centro de San Salvador para quienes se incorporan justamente a esta hora del día sobre este punto quiero mencionarle amigo televidente que la carga vehicular está bastante despejada al menos a esta hora y sobre el carril le repito que conduce ya hasta el centro histórico bastante despejado sin mayor inconveniente al menos en este punto de igual manera para quienes se incorporan hacia la plaza del divino salvador del mundo en las diferentes arterias correspondientes por ejemplo a la altura de la incorporación del hospital Rosales por ejemplo y el parque Buscatlán también se encuentran bastante despejadas al menos le repito a esta hora del día por supuesto debemos recalcar que esta situación puede cambiar en cualquier momento carga vehicular totalmente normal y lo que se puede hacer de congestionamiento vehicular en los puntos antes mencionados es por la respectiva señalización de semáforo que existe pues obviamente esto requiere los minutos correspondientes a la espera para poder transitar las calles y por supuesto el poder respetar a diferentes señores de tránsito que también se encuentran en la zona así que a tener mucha precaución cuando maneje sobre estos puntos les repito sin mayor inconveniente un día bastante soleado en el centro de San Salvador así que hay que manejar con total precaución para evitar algún tipo de inconveniente algunos baches sobre la Rubén Darío siempre tener precaución sobre eso para evitar que nuestro vehículo pueda sufrir algún percance o daño así que mucho ojo con las calles en algunos puntos de San Salvador en eso con ustedes a los estudios principales con esto adelante record record SOS baterías al rescate recuerda que puedes solicitar tu batería a domicilio a nuestro contact center al 22454444 lo repito 22454444 restricciones aplican ya son las 7 de la mañana con 43 minutos muchas gracias por informarse con Hechos AM vamos de inmediato con la señal de Aldair Tadeo que se encuentra en vivo para brindarnos más información Aldair adelante te escuchamos así es Florenita bueno te cuento que me he trasladado hacia el centro de San Salvador específicamente hacia el mercado sagrado corazón y es que acá quedó también mostrar a los amigos televidentes algo que es muy característico justo de ya esta temporada y son las ventas que encontramos en ese lugar pues sabemos que los amigos comerciantes están preparados para poder recibir a quienes visiten a todas a quienes visiten pues estos lugares vamos a tratar de conversar con alguno de ellos para eso pues obviamente vamos a girar nuestra cámara un poco y vamos también a tratar de mostrarles cómo se encuentran las ventas y la perspectiva de los comerciantes en esa zona caballero buenos días estamos en vivo para Noticiero Hechos cómo va la venta de tomate hasta este momento ha estado calmado hasta el momento el tomate ha subido ha bajado de precio no se mantiene no está regular ok cuántas unidades está dando usted por el dólar por ejemplo aproximadamente este yo lo tengo a a 20 por un dólar 20 por un dólar ok ahí se lo muestra la cámara del 20 por un dólar a 20 por un dólar está ese tomate y el más grandecito ¿cuánto está? este lo estoy a 12 por un dólar 12 por un dólar ya es más grande este tiene de todo aquí lo tengo a 8 por un dólar pero más grande 8 por un dólar sale una buena salsa para la tradicional cena de diciembre sí hombre aquí sale hombre invíteme a las personas que se vengan al Sagrado Corazón aquí al Sagrado Corazón al Sagrado de aquí de frente de la iglesia del barrio que compró tomate que nosotros todos los días aquí vendemos muchísimas gracias ahí estamos oyendo parte de los comerciantes que se encuentran acá compañeros en el Sagrado Corazón muchísimas gracias miren ya me regalaron hasta una mascarilla por acá aquí están las mascarillas que me dio el caballero por supuesto para cuidarme siempre en salud así que quiero mostrarles justo el ambiente compañera Lorena también de los productos encontramos en este lugar ya oíamos buenos precios no han incrementado por el momento los precios al menos en esta zona así que pues hay que aprovechar no justamente los precios acaban de pagar y pues es bueno también conocer los precios de los productos que se encuentran en este lugar por supuesto para quienes visitan el mercado Sagrado Corazón Lorenita de acuerdo Aldair sobre todo porque también hemos estado pendientes de las inspecciones que ha desarrollado la Defensoría del Consumidor corroborando también si se registran o no incrementos de precios en algunos de estos insumos que son parte de la canasta básica y teniendo en cuenta también que con la medida o a medida que nos acercamos a la temporada navideña pues también usualmente se registran incrementos de precios en algunos alimentos así que bueno ahí tenemos entonces el dato si nos pudieran regalarlo ahí estamos viendo productos como el pollo por ejemplo con el centro de acá siempre la persona siempre viste las ventas también es muy típico Loren amigos televidentes encontrar todo tipo de productos acá del mercado Sagrado Corazón en este caso pues la venta de calzado ropa que también es algo típico y característico de esas fechas y como te mencionaba Luis además pues recrase a la población el poder visitar precisamente esos lugares para también poder apoyar el comercio de nuestra población en especial acá de Sagrado Corazón que sabemos que a diario están listos para recibir a quienes visitan justamente este punto Lorenita con esas imágenes regreso contigo al estudio principal y por supuesto a estar pendientes de lo que suceda en la activación también de estas fechas en los que ellos también esperan vender un poco más y recuperarse por lo menos para el cierre de este año 2022 de acuerdo Aldair muchas gracias entonces por este panorama del comercio en el centro de San Salvador y bueno del centro de San Salvador trasladamos nuestra atención hasta la calle El Pedregal en este lugar se encuentra el periodista Javier Benavides nos presenta su reporte a continuación Javier es correcto compañero buenos días comentarles que me encuentro sobre la calle El Pedregal acá en San Salvador para poderle compartir a nuestros amigos televidentes cuál es el panorama de la carga vehicular a esta hora de la mañana que quiero anticiparles ha disminuido considerablemente y quiero mostrar el panorama para que nuestros amigos que van a transitar en los próximos minutos lo tomen a bien circular en esta zona o en otros sectores pero como ya les mencionaba anteriormente ha disminuido un poco la carga vehicular y eso se debe a que ya se puede atribuir el descanso de los estudiantes ya que están de vacaciones ya salieron de sus actividades escolares y eso ha generado que los padres de familia también cambien el horario de ellos ya que como bien sabemos muchos pasan dejando a sus hijos a los centros de estudio antes de incorporarse a sus trabajos pero en cuanto al tráfico vemos que es bastante positivo en este sector ya que se tiene incorporación de calle Chirtipán y también el boulevard Monseñor Romero así como también la avenida Jerusalén que proviene del sector donde lo estamos observando en este momento en nuestra pantalla este es el panorama del tráfico recordando ha disminuido y eso pues es positivo para que usted pueda hacer uso de esta calle ya sea para incorporar a la carretera Panamericana a la colonia San Benito avenida Jerusalén o también buscando al sector de Santa Tecla y Ciudad Merlioz parte del panorama y la carga vehicular a esta hora de la mañana con esto retorno la señal a los estudios para esa tos que no te deja tranquilo ni para dormir te recomendamos Tosil en sus cinco presentaciones para toda la familia Tosil original Tosil sabor miel Tosil infantil Tosil caramelo y el nuevo Tosil fórmula 44 y tu tos y tu tos Tosil me la quitó Tosil de laboratorios suizos y continuamos mostrándoles la perspectiva del tráfico vehicular en esta oportunidad desde el Boulevard Los Próceres ahí se encuentra Rocío Cruz adelante Rocío Hola que gusto volver a saludar para actualizarles la situación del tráfico esta vez desde el Boulevard Los Próceres como siempre bastante carga vehicular en esta arteria a esta hora de la mañana en ambos sentidos para aquellos que vienen desde el Boulevard Monseñor Romero y buscan llegar hasta la carretera Comalapa hasta la cuarentena y nueve Avenida Sur bastante complicada la situación de igual forma para todos aquellos que buscan incorporarse al Boulevard Monseñor Romero a la Manuela Enrique Araujo carretera Panamericana bastante complicado bastante carga vehicular a esta hora de la mañana así que armarse de paciencia si usted va a transitar en los próximos minutos por esta zona tenga en consideración las imágenes que usted tiene en pantalla normalmente es bastante difícil la circulación en esta arteria debido a la gran cantidad de vehículos que se concentran en este lugar así parte de la información que teníamos para compartir con ustedes a esta hora de la mañana con esto retorno la señala el estudio principal bien Rocío muchas gracias y bueno si usted se pregunta cómo se encuentra el tráfico vehicular en los alrededores de las fuentes Beethoven les vamos a mostrar estas imágenes a continuación con el reporte de Rommel Hernández así es compañeros en el estudio y amigos televidentes en efecto déjenme contarles que me encuentro desde la zona de fuentes Beethoven vamos a conocer a estas horas de la mañana cómo se encuentra la carga vehicular si usted necesita transitar ya sea por el Paseo General Escalón o por la 75 Avenida Norte y es que si usted sube desde zonas como la Plaza El Divino Salvador del Mundo y desea transitar hasta este lugar déjeme contarle cómo se encuentra la carga vehicular a esta hora de la mañana una carga vehicular bastante pesada y que promete complicarse acercándonos a las horas pico por otro lado si usted transita por zonas como la 75 Avenida Sur o proviene desde el Boulevard del Hipódromo y desea bajar hacia este punto de las fuentes Beethoven y conectarse ya sea con los tramos del Paseo General Escalón o rumbo hacia la 75 Avenida Norte déjeme contarle que es la carga vehicular que observa en pantalla una carga vehicular bastante pesada y que se complica aún más por la carga vehicular que termina acá de lo que es la Avenida Olímpica y que alimenta también esta arteria por otro lado también déjeme contarle que no hay automóviles con desperfectos mecánicos ni accidentes de tránsito si es necesario manejar con mucha precaución ya que en este punto se dan maniobras de imprudencia por parte de algunos conductores por otro lado si usted proviene desde zonas como el Redonderma Ferrer y desea bajar por este punto déjeme contarle que la carga vehicular es la del fondo de derecha a izquierda en su pantalla una carga vehicular bastante fluida y que no presenta mayores inconvenientes transitando por este punto de Fuentes Beethoven y dirigiéndose hacia la Plaza del Divino Salvador del Mundo igualmente como repito si usted sube desde la Plaza del Divino Salvador del Mundo y desea integrarse hacia este punto ya sea hacia el tramo de la 75 Avenida Norte o continuar su camino rumbo hacia la zona del Redonderma Ferrer esta es la carga vehicular una carga vehicular bastante pesada a estas horas de la mañana y que promete complicarse aún más acercándonos a las horas pico por lo tanto es muy buena idea poder salir con suficiente tiempo desde donde se encuentre ya que nos acercamos a horas complicadas y el tránsito en esta zona comercial es bastante pesado hasta aquí mi informe y regreso con esto la señal a los estudios también estamos pendientes de lo que sucede en redes sociales mucha atención en esta oportunidad mostramos lo que publicaba el ministro del Ministerio de Obras Públicas específicamente sobre la zona del periférico Claudia Lars que será el domingo 27 de noviembre esta actividad que se va a desarrollar a partir de las 8 de la mañana el redondel San Juano Pico será el punto de partida para recorrer 10.8 kilómetros hasta llegar al redondel Zacacoyo y bueno ahí están compartiendo la ruta de esta pedaleada del circuito Claudia Lars y también ahí está la invitación para quienes deseen participar de esta actividad que pues lo que promueve también es el uso de primero el ejercicio físico y después promover la movilidad sostenible a través de las bicicletas y bueno esto va a detener el desarrollo justamente la pedaleada SB del periférico Claudia Lars el domingo 27 de noviembre a partir de las 8 de la mañana 9 de la mañana de la mañana de las de las 6 de la mañana minutos, ya regresamos. El 12 va con vos. Muchas gracias por informarse con Hechos AM, ya son las 8 de la mañana con 17 minutos. También tenemos actualización de esta información que estábamos compartiendo hace unos minutos. Sofocamos el incendio en esta buceta en el sector del barrio El Calvario en San Miguel. Automovilistas y motociclistas recomiendan evitar la zona. Esta es la comunicación de parte del Cuerpo de Bomberos de El Salvador que en esta oportunidad hace tan solo unos minutos estaban publicando que ya se había controlado este incendio de esta unidad del transporte colectivo que pues todavía por motivos que no se conocen estaba en llamas. Esto sucede como reiteramos en San Miguel, en el oriente de nuestro país. Bien, vamos con más información. Esto tiene que ver con el turismo en nuestro país. Fíjese usted que es importante en el marco de todo lo que sucede en El Salvador. Las empresas o la empresa de guías turísticas, Lonely Planet reveló su decima octava lista anual Best in Travel que incluye varios destinos en países latinoamericanos, entre estos El Salvador, Colombia, Perú y Uruguay. La edición de 2003 tomó en cuenta cinco categorías. Comer, aprender, viajar, relajarse y conectarse. De acuerdo a Lonely Planet, El Salvador es un país para aprender y que por su pequeño tamaño permite visitar fácilmente muchas playas de la costa del Pacífico y aún tener tiempo para explorar la capital San Salvador. Así que ahí aparece Best in Travel en la revista Lonely Planet El Salvador. Llegamos hasta aquí con la sección del entretenimiento y también el tiempo se nos ha agotado para la emisión de esta mañana. Como siempre les agradecemos que nos acompañen desde muy temprano. Sí, un gusto que haya estado con nosotros. La porción de las tres horas que nos haya decidido acompañar, le esperamos mañana a partir de las cinco con treinta. Si sales de casa, usa siempre mascarilla. Mantén dos metros de distancia. Lávate las manos con